A pensar más con Rosa María Palacios Lo que Keiko Fujimori tenía era un ánimo de venganza sin límites Pocas veces visto en nuestra historia política Porque finalmente dejó de lado los intereses nacionales Y este ánimo de venganza llegó inclusive hasta el desafuero de su hermano Eso es increíble Y creo que ahí empieza la caída de Keiko Fujimori El desafuero de su hermano y también el rechazo al indulto de su padre Eso fue fatal Eso la población, lo trataron de rectificar en la narrativa Pero en realidad ya no podían Ese aviso institucional de fuerza popular en donde estaban alegres Digamos por la liberación de Fujimori Pero en contra de las formas empleadas por el gobierno Kuczynski No solo fue un elemento contundente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos Dijeron, bueno, si la propia hija sostiene que la forma fue ilegal Bueno, este indulto hay que dejarlo sin efecto Y luego no contenta con eso, le imputa a su hermano Haber vendido los votos a Kuczynski para lograr el indulto Por eso cuando los Fujimoristas emplean el criterio del odio, de la maldad De la persecución política como consecuencia del odio que le tienen a ellos Uno se pregunta cómo en ningún momento ninguno pudo aconsejar a esta señora De la manera calamitosa en que estaba ejerciendo su poder Y que al final generó también un ambiente de inestabilidad al gobierno del presidente Vizcarra Y ha caído el gabinete de Zavala con la negación de confianza Va... Tenía la mesa servida para pedir una disolución Pero ese día estábamos acá también en la radio En donde no dejaban entrar el hemiciclo a Salvador del Solar No había que tirar, le tiramos un salvavidas Sí, bueno Un artículo 139 de la constitución ¡Entre! Bueno, y planteó la cuestión de confianza Y la planteó bien Ya una vez había solicitado la extensión de confianza El parlamento se la extendió tramposamente Porque luego El objeto del planteamiento de la cuestión de confianza Fue desestimado y aprobó otra cosa Por segunda vez le plantea la cuestión de confianza Y nuevamente violando la constitución Haciendo trampa Le niega el voto de confianza Pero además Como se dio cuenta de ese Grotesco error Extendió un voto de confianza otra vez tramposo Luego que había elegido Para intentar Estaba la disolución Se dieron cuenta en la tarde Tan se dieron cuenta que está la famosa frase Yo siempre pongo el video a los alumnos De Becerril Ya votamos, dice A ver, pues que nos cierre Si ya votamos Que nos cierre Que le tiempen las piernas Otro parlamentario Que también el día anterior dijo A ver Este pusilánime Si se atreve a disolvernos Que el parlamento se la buscó Se la buscó Y bueno Disolvió pues el presidente Vizcarra Porque él sí tenía Vivido el recuerdo De lo que le ocurrió a Kuchinsky Y era inevitable Que lo iban a abacar ¿Qué es lo que le ocurrió a Kuchinsky? ¿Qué es lo que le ocurrió a Kuchinsky? ¿Qué es lo que le ocurrió a Kuchinsky? Gracias por ver el video.